Música Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, squirtle 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 Squirtle, squirtle Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, squirtle Palmas arriba, palmas arriba, squirtle ¡Pica-Bee! ¡Pica-Cheer! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Squiet-o, puerto! ¡Pica-Cheer! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Squiet-o, puerto! Pica pipe, pica chio, pica pica chio, palmas arriba, palmas arriba, squirrel, squirrel Palmas arriba, palmas arriba Pika-Bii, pika-chip Palmas arriba, palmas arriba Pika-Bii, pika-chip Palmas arriba, palmas arriba, squirtle, squirtle, squirtle. Pica-pi, pica-chip, 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 palmas arriba, squirtle, squirtle, squirtle. Pica-pi, pica-chip, 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 palmas arriba, squirtle, squirtle, squirtle. PicaBee, PicaChia, PicaDicaDicaChia Palmas arriba, palmas arriba, squirtle, puerto PicaChia, Palmas arriba, palmas arriba, squirtle, puerto Picabee, Picachill, Picatica Picachill Palmas arriba, palmas arriba, Oscuro Picatica, Picachill, Picatica, Picachill Pica Pica, Pica... Palmas arriba Spuero Pica Chia Palmas arriba Pica Pica Chia Palmas arriba Palmas arriba Pica vepa Pi ka chao Pi ka pi ka chao Pi ka pa pa Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba